Música 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 Estamos en Taipei Shaoju Dan O no? Taipei Shaoju Dan Para Eh... patinar en hielo Yaaay Gracias Flo Estamos patinando Taipei arena? Patinando Estamos aprendiendo hoy Ay 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 ¿Qué vamos a hacer después? Ay 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 Y después creo que vamos al night market ¿Leno? Hay otro Ay 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 Entonces... Estamos en... ¿Dónde estamos? Estamos en Irmán No... Estamos en Suni Yesu Suni Yesu Yakama Vamos a comer algo ¿Se escucha? Te ponemos el título Entonces vamos a comer Sí, tengo hambre Sí? Comeré este hambre Pumba No a ¿Nos Winter? Pero por qué mueves la boca porque haces como lleno Y por qué cuando haces como para al lado hace como lleno hay que seguir la corrente ¿ Australia Francois? La señal así que fue allá No, es... Cuidado, espérale, puede confundirse, puede ser para allá y después ya apunta para eso. Vamos a hacer el mismo. Es que no sé para dónde vamos. Vamos. ¿Lo estoy raptando? Sí. ¿A la fuerza? Sí. ¿O con su consentimiento? Si no estoy raptando es sin consentimiento. Porque si no, no sería raptar. ¡Vamos! ¿A dónde? Vamos. ¿A dónde? Pero viste que es con consentimiento porque tú no has dicho no. Pero te estoy preguntando a dónde vamos. Ah. No es con consentimiento hasta que te diga que sí. Dime. ¿Qué? Sí. Vamos a comprar comida y después vamos a comer. Y después vamos a ver. Ay, no, se ve como una papa. La flor y la papa. Vamos a ir a hacer eso y después en año nuevo, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí. Hoy día es año nuevo. ¿Qué te año? 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 Hoy es año nuevo, mira. Hola, señor. Comañero. Comañero. Está durmiendo. Está durmiendo, mira. Tula. Oh, no hay gente. Vamos a ir al 7-Eleven, ¿tos? Entonces, ¿a la mierda ese lugar vamos a ir al 7-Eleven? No hay gente. Tau, tienes tu ID. Tienes tu ID. ¿Tienes tu ID? De Chile, sí. De Chile, sí. Ey, el Tau tiene tu ID. Sí. O sea, de Chile. Ah, pero no. Sí, ya, si quieres. Ya, si quieres. Ya, si quieres. No, no, brusel drink. Vamos a comprar cosas para tomar, comer, y... Oh, sorry. Hala, he has to go into the fridge. Yeah! Hala, Hala, Hala. ¿Puedes comprar algo? No. ¿Qué deberían hacer con la cámara? Deberían ponerlo detrás de la comida y grabar la comida. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes mi técnica de cámara? Ok, vamos. ¿Qué dijo? ¡Compra tú! ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué? Compremos... Compremos fireworks y después vendamos a los más caros. Ahí es. Es año nuevo, hay que ganar plata. Yo caminé hasta allá para comprar. Entonces, ahora vamos a ir a comprar más comida porque los buenos están todos hambrientos. Y no quieren ir. Y no quieren ir, nos mandaron a nosotros. Y como somos unas perras, vamos a ir. No, porque yo quiero más comida, entonces me van a comprar más a mí. ¿Sí me van a comprar un ramen? ¿Sí? Sí me van a comprar un ramen y me lo voy a ir comiendo en el camino. ¿Y si compramos una pizza? Wow. Podríamos. Pero las pizzas de acá son malísimas. ¿Tú eres malísimo? ¿También? Ok. ¿Sabes lo que estaba diciendo la tipa? Que es como... Posa así. ¿Cómo? Posa así. Así das. Posa así porque te vas a ver más alta. Waaa. Mira. ¿Qué? Saci de papá. ¡Fuila! 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 ¡Gracias!